Cadena 30, la televisión más abierta. Acuario de mi vida, acuario de mi corazón, salud. Te sentirás así un poco agotado, estás como agotada, poco de falta de ánimo, ¿no? Como que estás cayendo en un momento de tu vida sedentaria, sedentario, y no quieres hacer nada con tu vida, vamos a hacerlo, ¿no? Es la sensación que tienes ahorita, un desgaste, tu personalidad, incluso se sumerge como que no quieres salir a flote, nada, ¿no? Tensión, la tensión, y esto puede ser preocupaciones que te han estado afectando últimamente con los hijos y con la familia, ¿no? Y lo llevas a somatizar en tus problemas hoy en día. Me gustaría que, por favor, no te enfatizaras tanto en esos problemas familiares. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entonces, caes en los problemas de tensión arterial, caes en los problemas de depresión, y más cuando te frustras, ¿no? Y no te estás organizando un poquito en un plan de esto, de irse al médico, de chequearse, de dedicarse un poquito a nosotros, de estar bien, ¿no? Me gustaría que lo hicieras, por favor. Entonces, pon atención. Dinero, es el momento donde nos planteamos nuevos objetivos. Empiezas ya, busca esa nueva propuesta. Estás en una etapa de armonización, sí, de que estás organizando tus ideas. La actitud que tienes me parece buena, pero es como que si recibirás una noticia de una institución como algo de gobierno que tú estabas esperando y que por fin se aclara esto, entras a esa institución de gobierno, empiezas a elaborar y ahí vas a sembrar tus bases, tus raíces. Esas personas que duran muchísimos años trabajando en un empleo, yo creo que es lo que has estado buscando, estabilidad económica y la vas a obtener. En ese vínculo sentimental, en el amor para ti, yo no sé, como que las cosas se han ido estrechando, como que no termina de arrancar. Pero, ¿qué ha pasado con los valores? ¿Qué ha pasado con esa iniciativa tuya de buscar ese cambio energético a nivel de la relación emocional? Una alegría, podríamos decir ahí, ¿verdad? ¿No la tienes? No estás contenta, no estás contento con esto que está sucediendo. Entonces, ¿qué estás basando? Estás nadando en un mar de confusión. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.